Gente, ya casi emocionada. Esto es otro pasillo que acabamos de terminar de armar en el ensayo. Esto se llama How Should I Come. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Tengo que acabar. Gracias. Ellos son periodistas de la pieza, ¿no? No, no la conozcan. Bueno ahí vamos ya que se va a andar así con un cover vamos a mandar. Bueno saben tocar si... chiste malo, tienes una iguana gemela a la otra tienes un toro, otro toro un toro, un bosque bosque, todo bien y quien arregla el carro a las vacas vamos a nuestro amigo, eso, a nuestro amigo Montero si nos quiere prestar la guitarra y si lo has seguido a ellos si, si, ahi, hacemos punch, punch, punch ahi, con una par de guitarra no, a la bola no, fuera a ir por aca no, fuera a ir por aca nos acabamos en ir la prueba vamos a ir la prueba ¡Gracias!